¿Qué es la Corporación Autónoma Regional de Santander? ¿Qué es la Corporación Autónoma Regional de Santander? En el año 2020 se realizó con nuestro equipo técnico, con nuestra subdirección de oferta y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, con técnicos que vinieron directamente a Bogotá, una visita de inspección a lo que podría ser una intervención inadecuada en el río Chicamocha, pero se pudo constatar en primera instancia que, primero, los títulos son debidamente soportados, son títulos mineros legales. Segundo, se pudo hacer un recorrido en donde se observó que los planes de manejo ambiental, a los cuales les hace seguimiento la CAS, se vienen desarrollando de manera adecuada. Y tercero, queda como compromiso también una línea de trabajo adicional para, conjuntamente con los operadores de las licencias mineras que se encuentran en el territorio, poder establecer un estudio hidráulico, hidrogeológico, multitemporal, para saber cómo ha venido cambiando la dinámica del río Chicamocha en los últimos años, con el fin de poder tomar acciones de prevención y, obviamente, que se pueda desarrollar la minería, conservar produciendo y producir conservando. Es parte de nuestro compromiso con la jurisdicción que tenemos, es parte del compromiso con el trabajo que estamos desarrollando y por eso hoy la CAS 4.0 quiere estar más cerca y mejor conectados con todos ustedes.